Khadgar ha descubierto una posible presencia del Consejo de la Sombra en el Valle Sombraluna, así que nosotros tenemos que ir a terminar con esa amenaza de una vez por todas. Ok, estamos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hasta aproveché de comer un poco y tomar un poquito de cerveza, porque por fin puedo tomar una cervecita. Qué rico. Ok, no toma ni conduzcan a todo esto. Yo no estoy conduciendo, porque si ustedes me siguen en Twitter, ustedes sabrán que me asaltaron en el auto. Bueno, no me asaltaron en el auto, sino que dejé el auto estacionado y me rompieron una ventana y me robaron un montón de cosas, incluido mi laptop. Eso me duele. Aún. Pero seguramente ustedes van a ver esto como tres o cuatro meses después de que haya sucedido. ¡Sorry! Voy a tratar de editar esto lo más rápido posible. A ver, ¿tienes algo que decir, Khadgar? ¿No? Ok. El conocimiento es poder. Ahora que el velo fue levantado de los bosques, podremos utilizar al demonio. Vamos a convencerlo para que centre su atención en Gulbar y nos muestre lo que planea el Consejo de la Sombra. Ahora que la sacerdotiza Diente Luna y creó el agua bendita, es el momento de lidiar con el demonio. Toma el agua y la escritura de lune. Con el poder de cada uno obligarás al demonio a mostrarnos qué traman los orcos en Gulbar. Regresa en una pieza. Ten cuidado. El demonio tratará de engañarte. No, Dora más. Lo he hecho antes. Wait, what? Ahm... Tenemos que ir a hablar con ella. ¿Qué te trae por aquí? Para decirle que matamos a los perritos. Que las estrellas sean tu guía. Ok, y de esta primera parte, porque creo que son como dos o tres partes en la serie. Ahm... Tenemos que hablar con el demonio. Puedo ver el vacío en tu alma. Al final seré yo quien te domine. Empieza el sometimiento del ojo que todo lo ve. Use el vial de agua del luno para someter al ojo que todo lo ve. Con el demonio esté débil, lee la escritura del lune. Ok. Así que tenemos que exocizarlo. Wow. ¿Cómo voy a saber con esta débil? 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 ¿Basta? ¿Eso quiere decir que...? ¿Cómo que muajajajaja? Refusilir Uy Ok, vamos a obligarlo un montón ¿Hasta que nos diga que está más o menos debilucho? Báñate, báñate, báñate No más, volveré a mi mirada, Gulbar, para ti Al fin ¡Wow! ¿Qué está sucediendo en Gulbar? Oh, hay un altar Y ahí está el consejo Levántense, viejos amigos Llegó la hora del siguiente paso de mi plan Terongor, infíltrate en los Okinae y toma el control de Okindum ¡Hazlos, Angra! Así se hará, Lord Gul'dan ¡Chavall! Terminaremos tu asunto con Pirofrío juntos Te enviaré a Anagram a subyugar a los Unaru en Oshu-Gun ¡Lo aplastaré! Los pálidos, los pálidos, los pálidos son la clave Todo lo que necesito es su poder ilimitado Razon, quédate aquí Tengo otros planes para... ¿Qué es eso? Ojo, ¿qué estás mirando? Es toda diversión Hasta que... Wow Ok, y matamos a un demonio en el proceso Así que es un dos por uno Por supuesto Chocal tenía que ser así de simpático Juntos, derrotaremos al consejo de la sombra Sí sé, sí sé Gul'dan está allí Debemos apresurarnos para capturarlo Y este niño nos podría servir Pero no Es bueno saber que traban Telongor y Chongal Es más importante que detengamos a Gul'dan Algunos de sus discípulos pueden invocar demonios menores Para hacerlo, estos brujos menores usan un fragmento de alma El cristal hediondo crea una conexión con el vacío abisal Y saca un demonio en contra de su voluntad Gul'dan tiene tanto de demonio como de orco Si podemos reunir algunos de los fragmentos más potentes Podremos combinarlo en algo que pueda capturarlo Por Azeroth Ella no quiere que te acompañe Sin embargo, puedo ayudar proyectándome mágicamente Tienes toda la razón No vas a salir ahí Tienes que quedarte Ser tu camita ¿Recuerdas cuando obligamos al ojo de que todo lo vea sombra? Ah, es repetir la cinemática Ok No me gusta este lugar Khadgar quiere que te concentres en Gul'dan Pero eso no significa que no vayamos a deshacernos del consejo de la sombra en el proceso Gul'dan está lleno de villanos del consejo de la sombra Hagamos algo al respecto No bajes tu guardia Matar orcos Y ni una palabra de aliento Nada Son los peores Los peores jefes que he tenido Ni un cariñito Ni un juguito Ni nada Por lo menos Y ni siquiera Me dieron un buff Te digo Esta gente Esta gente que da las misiones Son tacañísimos con sus poderes O sea Podrían danos un montón Mira, Khadgar por ejemplo Podrían danos un montón de poder Así como Ey, puedes mirar a alguien Y hacer lo que sea más o menos sexy Y Pues podría funcionar Yo creo Si se hace bien Ah, Gul'dan está para allá Brutus Gul'dan No quiero tocarlos Quiero pasarlos Nomás para ir rapidito Y Señora Vilhagra Hace un tiempo Me metí aquí Para sacar el El último tesoro Creo No lo saqué Si se lo saqué El último tesoro Que ya me quedaba pendiente Llevamos dos orcos En el camino Vamos a encontrar más El Donde tenemos que ir Está arriba de una colina Así que Por mientras vamos a ir Por aquí abajo Esto está pero Horrible O sea Es la idea En realidad Que se vea horrible Que se siente horrible Así como un lugar Donde uno no quiere estar Esa es como la idea Corruptor Kur'goth Supongo que tenemos que matarlo No puedes detenernos Algún día Todos los orcos Beberán sangre Vil Ok Coman fuego Son misiones de la fortaleza Algún día Las voy a revisar Muchos orcos Tenemos un fragmento Y tenemos que ir a buscar Los otros Dos Hagra y Grongal Tenemos que ir a buscarlos Hagra al parecer Está aquí arriba de la colina Así que Hay que subir un poco Nos vamos a Tratar de Lejor No Llegaste Demasiado Tarde No Llegaste De hecho Buena hora Mamá dice Que si termino Las misiones Antes de que Antes de las 6 Puedo todavía Almorzar Así que No es demasiado Tarde Eso es lo que dicen Las niñas Ok Brujo menor Brujo menor Están por aquí Quizás En este lugar Aquí está Justamente La señora Vil Hagra Son Nuevas Muy extrañas Obviamente Traídos Si tiene Cachitos Si tiene Cachitos Mírala Yey Tiene Cachitos Sorry No fue Mi intención Solamente Que fue Completamente Mi intención Nos quedan Como Mil orcos Que matar ¿Por qué no piden Tantos orcos? ¿Por qué? Y el otro Debería estar En la choza Allá Así que vamos A leer esto ¡Haz que la advierta Maestro! El maestro No te va a escuchar El maestro No escucha nada Casi literal El maestro No escucha nada Quedó El vulvar Ahí ¿Será este El lugar Donde vamos Que ir? Estoy Casi Seguro Porque Está Como Está Como Por aquí A lo mejor Ah Ahí Ya veo Claro Nos dimos Una vuelta Inesencial Grogan El cosechador Damas y caballeros ¡Consumiré Tu alma! Y todos Con sus armaduras De tela Como buenos brujos ¿Qué son? Oh Me silenció Wow Tampoco necesito Tanto Ah Me parece Que El juguete Está Por aquí Creo que Es en esta choza Así que Si tienen tele Ahí se ven No en serio O sea Creo que está en esta choza Así que Si tienen tele Realmente ahí se ven Si no Busquen en alguna De las chozas De aquí De Gulbar Y eso No me recuerdo Que daba Daba Un Creo que daba Un ítem Si Creo que daba Un ítem Pero no me recuerdo Exactamente cuál Ok Necesitamos Más peones En reparentesis Esta es una muy buena Hora para jugar Básicamente porque Uno No hay nadie Y dos Es justo después De mantenimiento Así que no hay nadie Y tres Es justamente Después de almorzar Así que ando Con una franjera enorme Necesitamos matar Cuatro más Sin esta Ahora cinco más Y creo que Hay una imagen De Khargar No Ok Bueno Esto nos debería servir Avisario sañoso Es 1-3 Así que Debe caer rápido Cayo todo Y Con un peón Estamos listos Así que ya No hay problema No hay problema Subimos Si nos dicen Que subamos Subimos Si nos dicen Que bajemos Bajamos Así es la cosa Ahí está Tienen estos dos fragmentos Y aquí están Ahora lo único que Rasa por hacer Es unirlos Y armar algo Lo suficientemente fuerte Como para frenar A Gul'dan Por suerte Podemos hacerlo Justo aquí Tenemos dos fragmentos Pero ahora Debemos combinarlos Aquí hay una forja Pero incluso Sus fuegos No bastan Para nuestros propósitos Sin embargo Hay un demonio Por aquí cerca Que arde tanto Como el sol Gul'dan O quizás Razun Logre invocar A un infernal La cosa se hace Llamar Krosnys Que significa Caldera El corazón Del demonio Arde con la fuerza Suficiente Solo tienes que recogerlo Si Solamente eso Debería estar Por allá Entonces Ahí está Qué conveniente Ahí lo tienen Encadenado Lo cual significa Que no puede ir Muy lejos Wait What? ¿Qué tan largas Son esas cadenas? ¿Por qué lo tienen Tan encadenadito Señor? ¿Qué hizo? Corazón Feroz Cargar nos hubiera En ese caso Cargar mejor Se hubiera puesto Al lado Del elemental Y así Lo vamos a matar De una ¿Para qué subir y bajar? Se hubiera puesto Al lado nomás Aparte Todavía no puedo creer Que ese peón No nos haya visto Con el poder Con el poder Combinado De los fragmentos Podremos atrapar A Gul'dan Rápido Pon el corazón En la forja Usaremos su calor Infernal Para forjar La trampa El corazón Feroz de Cross Niseth Está en la forja Tenemos los fragmentos Del alma Todos los que Queda hacerse Avivar el fuego Y combinar Estos Refugnantes Componentes Para crear una trampa Para Gul'dan Y eso lo tenemos Que hacer nosotros También Porque es obvio Combina los fragmentos Para forjar Una trampa De almas Para Gul'dan ¿Y cómo exactamente Hago eso? ¿Ah? ¿Así? Ah, ok Con los fragmentos De alma combinados Atraparemos a Gul'dan Y acabaremos Con el consejo De la sombra Entre Enor Forjarse en la trampa Debemos capturar a Gul'dan Y esto parece Que es el final Atraparon la sombra Creo que con esto Ya estamos listos Con la serie de misiones Aquí Gul'dan está En el alto de las sombras En la colina Hacia el oeste Pero debes apresurarte Sabemos que está Por partir hacia Talador Y regresa a Pirofrío El uso de la trampa Para almas es sencillo Solo tienes que apuntar Y disparar Para atrapar a Gul'dan El cristal Será cargo del resto Te veré de vuelta En el pozo de avanzada Lluvia y estrellas Cuando lo tengas Buena suerte Algo más que decir Ten cuidado camarada Gul'dan no debe ser Subestimado Sin importar Qué tan preparado Estés Yo ok Ni Gul'dan Debería estar Aquí arriba Este brujo menor Está con mucho dolor De estómago El Qué querían quisiera Él me pidió Que lo matara Este brujo No tiene ni idea De lo que están haciendo Los voy a Los voy a liberar De su sufrimiento Un rato Ministra Gul'dan Vamos a terminar De matar Los brujos En caso De que después Los use Yo te recuerdo No soy tan fácil Razón Llegó tu No 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 I'm with this You face jaraxes Wait what? Pues razón no duró mucho gul dan lo siento Era más genial cuando tenía su armadura, wow moverse del fuego Vean ese podcast en referencia, buenísimo No importa, pronto habrá suficiente sangre, Bill, para hacer miles para la legión ardiente. Dale mis saludos a Kavgar. Tengo un regalo para él. Pues, Kavgar, mira, no pudimos capturarlo, así que no sé qué vamos a hacer. Pero, hey, al menos matamos a uno de los suyos, así que eso debería ser bueno para ti, ¿cierto, Kavgar? ¿No? Pues entonces, conténtate. Pues, no lo atrapamos. Y eso puede ser malo para nosotros, pero, en fin. Voy a tratar de correr lo más rápido posible hacia... ¡Qué burrito! Uy, nos queda muy poquito para nivel 95, eso me agrada. Ok, allá está la base. Y con eso ya vamos a sacar un logro, que es el logro de... Trenor... Bueno, ahí lo vamos a encontrar. Pero son muchas otras misiones que podemos hacer, aparte de la serie de misiones principal. Pero quería cubrir hasta un poco. ¿Noticias? Todos los mundos están mejor sin esa basura, adorademonios. Aceroth, depende de nosotros. Que encuentres lo que buscas. Encontraremos un camino. Desafortunado, pero no inesperado. Por lo menos pudimos derrotar a uno de los miembros del Consejo Interno. No todo está perdido. Sabemos qué trama el Consejo de la Sombra y hacia dónde van. Nos recuperaremos en Talador, juntos. Acabaremos con Teron, Ghor y sus planes para Hukindon. ¿Escuchaste eso? ¡Wow! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo sabía! ¡Debiste haberte quedado en la fortaleza, Archimago! ¡Tonterías! ¡Lo tenía controlado! ¡Fresco como una lechuga! ¡Claro! ¿Y yo? ¡Ja! Pero esa fue... ¡Garona! ¡Sí! ¡Garona dice ahí! ¡Wow! ¡Confirmado! ¡Garona está! ¡Garona está aquí! ¡Que la paz te acompañe! ¿Cuándo te vas a hacer seguidora? ¡Ojalá pronto! ¡Ok! ¡Terminamos esa serie de misiones! ¡Muy contento! ¡Vamos al consejo de la sombra! ¡Ah! Quiero ayudarlos un poquito a ver que suceda ya Así que vamos a ir con ellos en el siguiente episodio Y esa va a ser una larga serie de misiones también Vamos a ver si podemos desbloquear algún par de cosas por ahí Espero que les haya gustado Espero que estén muy bien Un abracino a todos Y... ¡Nos vemos en Gorground! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-bye ¡Nos vemos en Gorground! 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 ¡Gorground!